Terroristas del lettering y de los subrayadores Color Pastel, este anuncio es para vosotros. Se acabó la era ISPAC. Sé un moderno de verdad. Cómprate un bolso y detrózate la espalda. Y Detroit, ¿qué es esto de tomar apuntes a ordenador? Saca un iPad marrana, mochilas, libretas, gomas de borrar. Consulta el catálogo digital y encuentra todo lo que necesitas para un regreso a la escuela. Épico. Consumo consciente, impacto económico, social y ambiental positivo. ¡Gomas de Milán! ¡Dentro intro! Bueno, así hemos vuelto y podemos seguir hablando, ¿verdad? Porque está arrancando esta segunda temporada súper bien. Si el presupuesto ya era abajo, ahora ya no hay presupuesto. Por eso no tenemos ni fotos. No tenemos fotos, no nos vemos en cámara. Por lo tanto, no podemos jugar a ser las egoístas hoy, a las egocéntricas, perdón. Y además... ¡Ah, sí, sí que tenemos cámaras! ¡Qué bien! Porque lo único que hago en el podcast es mirarme. Yo igual. Y... ¿Qué más? Y tenemos un taladro, espero que no se oiga. Pero hay alguien aquí taladrando. Sí, será que no hay espacios en Barcelona para taladrar. Que tienes que taladrar en un espacio donde la gente habla. Pero bueno, es igual. ¿Qué te iba a decir? Nosotros te hace como... Bueno, espera. ¿De qué mal te va a hacer hoy? Es que hemos empezado súper aceleradas. Yo quería hacerlo de... Baby, no me llames. No, eh, no, no. Yo quiero hacer el baile de despecha. Que venga, vamos a hablar de la vuelta del verano. Sí, y vuelta del verano. Y me siento como la vuelta al cole. O sea, ¿sabes cuando volvías al cole y de repente te ponían sumas y multiplicaciones y no tenías ni puta idea de lo que estabas hablando? Pues me siento igual con el micro, en plan... Sí, porque además estás aceleradísima, Sara. He olvidado el abecedario. Sí, yo estoy un poco como nerviosa. O sea, de hecho, se me hace extraño volver a estar... ¿Conmigo? Sí. Porque nos hemos visto así de veces en verano. Una vez en todo el verano. Porque, a ver, vamos... Esto ya lo dijimos cuando grabamos el de verano. El de verano lo grabamos, el podcast de... Es lo que hay en verano, lo grabamos súper compactado todo. ¿Era mentira? En junio y claro, ahora sí que hemos vuelto. Ahora sí que es septiembre de verdad. Ahora sí que se siente la depresión post-vacacional. Joder, que sí se siente. Madre mía. Que sí se siente. Bueno, sin enrollar más en la introducción, vamos a hablar de... La vuelta al cole. Vuelta al cole. ¿Qué tal tu verano? ¿Cómo describirías tu verano? En tres palabras. A ver, yo la vuelta bien. La verdad es que volví hace dos semanas. Entonces, ahora ya estoy como... Ya no me... Si me lo preguntaras hace una semana, quizá aún estaba en el Moodle a vacaciones. ¿Cómo ha ido el verano? Pues muy bien. La verdad es que este verano ha sido... Hombre, es que ha sido el primer verano realmente... Verano con mayúsculas. Sí. Porque supongo que esto le pasará a casi toda la población, generación Z. Que claro, en verano acabas la universidad y si ya no estabas trabajando te buscas un trabajo y es como que no llegas a hacer nunca vacaciones, ¿no? Y es la primera vez que tengo un mes de vacaciones, pero trabajando, de verdad. O sea, me estaban pagando mientras estaba de vacaciones y me he sentido... ¿Sienta bien, Paula? Lo de pertenecer a la clase media alta sienta muy bien. No sé. Voy a disfrutar de lo que dure, porque esto creo que no va a durar mucho, pero sí. Estoy muy contenta, la verdad. Es que realmente las vacaciones, vale, son no importantes, ¿no? Pero es que este verano lo confirmo. O sea, es tan importante hacer vacaciones y irse... Lo que pasa es que claro... Que claro. No sé cómo te vas. Cómo te vas, ¿no? Con qué dinero. Yo como tendré 57 años y seguiré viviendo con mis padres, pues bueno, ¿no? Aún puedo ahorrar algo para irme de viaje. Pero sí, es tan importante. Así que para mí estas vacaciones las definiría como vacaciones de desconexión y de reconciliación. Porque yo al menos en 2020 y en 2021, entre que no me fui de vacaciones y luego que tampoco se podía hacer gran cosa... Bueno, pero es que ¿por qué no te fuiste de vacaciones? Porque fuiste becaria. ¿Y qué es ser becaria en verano? O sea, ¿existe peor posición que ser becario en verano? O sea, yo voy a hacer una oda a los becarios de España. O sea, literalmente las empresas funcionan por vosotros en verano. Sí, las empresas en verano se aguantan por los becarios totalmente. Es que yo hace un año y medio que no tenía vacaciones. Fue claro, yo hace un año y medio que me incorporé al mundo laboral. Y claro, las vacaciones, como cuando eres becario, no existen. Cuando te pasas a un contrato indefinido, no cuentan esos meses. Es como, ¡ah, azúcar! Vuelve, empieza el contador de cero y venga. Sí, sí, yo eso. Son mis primeras vacaciones. ¿Y cómo han sido? ¡Vacaciones! Que sí, que me he ido a Canadá y puta madre. Se ha ido a Canadá, es que claro. Pero a ver, que no me lo paga. La persona ha salido del continente. Que mi sueldo no me paga a Canadá, ¿eh? Que yo he ido como una lapa pegada a mi madre. Muy guay, he visto pelugas. Y tía, ¿sabes que existen los pavos salvajes? ¿Pavos de los que se comen en Acción de Gracia en Estados Unidos? Que ahí están salvajes. Entonces vas por la carretera y de repente cruza uno, pero a toda paz. O sea, el pavo corre. Bueno, es que, claro, los pavos reales. Claro, es que como siempre los vemos encerrados, pobrecitas. Claro. O sea, yo flipé. Bueno, lo que te decía. Que no las he pagado yo. Pero que vacaciones. Sí, porque aquí rajamos mucho de que los papis que pagan las vacaciones. Pero bueno, como ya veis, aquí siempre criticamos lo que hacemos. Sí. Que a ver, que tú has tenido un mes. Pero es que a mí mi empresa me da dos semanas. Y yo digo, ¿en dos semanas te da tiempo a desconectar? Y otra pregunta. ¿Y eres capaz de desconectar aunque tengas un mes? Porque yo creo que obviamente se desconecta más si tienes más semanas. Pero es que yo creo que mucha gente no es capaz de desconectar. ¿Tú, Sara? Tú cuando... Es que me la conozco. Tú cuando estás de vacaciones, ¿estás pensando en la bandeja de entrada del gemel? Mira. ¿O en qué piensas? ¿En las belugas? En belugas. Vamos salvajes corriendo mucho. No, o sea, yo la verdad es que estaba por ahí y claro, yo me iba a un motel de rednecks y claro, yo decía, esto es material para stories. Y mi madre, por Dios, Sara, desconecta, desconecta. Yo no desconecto, pero es que aparte, si me das dos semanas de mierda, ¿qué voy a desconectar? Si la primera semana me la paso llorando los traumas de todo el año. Y la segunda semana me la paso llorando los traumas próximos. Entonces, obviamente creo que no me da tiempo. Si es que la semana antes de volver... Y sobre todo si el teléfono que utilizas para trabajar es el mismo que utilizas para... Bueno, es tu móvil personal, vaya. Y luego, claro, o sea, tú tienes... Los días antes de volver al trabajo son todo un dilema. O sea, aquí cada uno se lo gestiona como puede. Pero, o sea, yo los pasé. O sea, el prepararse mentalmente. Decir, vale, en tres días vuelvo a trabajar y no vuelvo a tener vacaciones hasta dentro de un año. Es fuerte esto, ¿eh? No, ¿cómo puede ser que el año tenga 365 días y me den 22 de fiesta? ¿Pero qué es esto? Es que no salen las cuentas. Es que nos quejamos de la edad media que los explotaban. ¿Pero qué es esto? ¡No! Ya está todo el mundo comentando. ¡Hijas de puta! ¿No sabéis lo que es trabajar? No, no lo sabemos. Somos unas vagas. No, totalmente. Yo, suerte, siempre lo digo, ¿eh? Que el primer bloque, o sea, el primer bloque del año, porque para muchos el año empieza en septiembre, este bloque, menos mal que al menos en Españita hay muchos festivos. ¿En septiembre? Hay bastante, bueno, no en septiembre, sino en octubre, diciembre, noviembre. Sí, menos mal que vienen todos los festivos. Eso sí, una vez pasado Navidad se viene... No, no, o sea, febrero, marzo, abril, mayor. No hay ni un día de fiesta. Y es que encima con el cambio de... Y encima con las lluvias torrenciales. ¿Las lluvias torrenciales? Sí, porque ahora es... Sí. Bueno, ¿te acuerdas del año pasado? Enero, febrero, marzo, abril, no sé cuándo. Es verdad, yo vi muchísimo. Que fueron dos meses de oscuridad. De repente esto era Londres. Y así hasta que no llegó mayo, que vino una ola de calor y... Y ya hasta el día de hoy. Sí. ¿Tú qué tal? ¿Cómo gestionas tu día anterior al trabajo? Yo he de decir que... Bueno, es que yo ya he hecho... A tú te lo has... Yo he hecho una... ¿Has reflexionado? Sí, he tomado una decisión y creo que es muy sabia. Si alguien la puede hacer, porque claro, hablando aquí desde el privilegio, en vacaciones se tiene que volver no la última de agosto. Se tiene que volver la penúltima. ¿Por qué? Porque en la última de agosto vuelve todo el mundo. Si vuelve es la penúltima de agosto, aún se siente la empresa como que está en un ambiente de verano. Aún está ahí la jornada intensiva, la bandeja de mails aún no se está llenando porque las empresas todavía no han arrancado. Entonces, hay que volver una semana antes para empezar poco a poco. Vamos calentando... Vamos saliendo al terreno de juego. De repente los juegos de la... De repente el chiringuito. Entonces, ese es mi consejo. Luego, si no podéis escoger, pues hijos, ¿qué os voy a decir? Pero entonces, claro, yo he vuelto y no había tanto trabajo. Ahora, esta semana, ha venido todo con una hostia. Es que no he visto la hostia por donde venía y de repente ¡BOM! ¡Hacer guiones! ¡Venga, haz guiones! Haz lo tuyo. Y bueno, pues... Bueno, es que aquí estamos, ¿no? Otra vez. Otra vez, sí, porque poco se habla de que cuando estás de vacaciones ese trabajo se deja de hacer. Pero luego se acumula todo, realmente. Luego vuelve. Claro, porque nadie te está sustituyendo, estás de vacaciones y luego todo ese trabajo se va acumulando. Entonces, a veces es como que ¡Uf! Es bueno hacer vacaciones, sí, pero... Encima es como que... Pero cuidado, ¿eh? Es un arma de doble filo. Es muy turbio pensar... Buah, si hago vacaciones, la que me va a caer. Es como... Encima. Esto es súper turbio la relación, sí, total. Es súper turbio lo que piensas. Bueno, ¿sabes ahora qué está muy de moda? Es que esto leí un artículo en un diario. Lo leí en junio o así, pero lo he repescado. De que se está poniendo muy de moda las trabajaciones, ¿vale? Es que a mí esto me toca lo que viene siendo un poco... La chona. Sí. Que básicamente lo que es, es trabajar en vacaciones. Pero tú estás de vacaciones, o sea, tú realmente ya no estás cobrando... Tú estás cobrando el sueldo base, ya no estás cobrando ahí tu sueldo con tus añadidos. Entonces... Yo tampoco lo tengo. Es verdad, sí. Pero vaya, que se supone que en verano es cuando menos se cobra, porque es cuando... Bueno, cuando estás de vacaciones cobras como lo mínimo, si haces algo más. En fin, ¿me entendéis? Cada vez más profesionales convierten la playa, la cafetería del hotel o la terraza de su apartamento en su oficina durante el verano. Claro. ¿Esto qué es? Un poco regulinchi. Claro, una cosa es lo de teletrabajar. Si tienes segunda residencia, bueno... Pero gastar tus vacaciones trabajando. Pero claro, hombre... Ya... La verdad es que si te vas sobre todo por la playa, sí que se ve mucha gente que trabaja realmente en las cafeterías. Es que no he ido a la playa, como puedes ver en mi color de piel. Es que a tú la playa no te gusta. No. Es que es engorrosa, pero bueno, no voy a meterme con esto. Pues sí, yo el último día antes de trabajar lloré muchísimo. ¿Por qué? Porque iba a trabajar. ¿El último día? El último día de vacaciones. Sí. De repente me vino una bajona, empecé a llorar. Entré en LinkedIn y yo... Trabajos en Australia. O sea, ese fue mi proceso de duelo. Pero sabes que si te cambias de trabajo, vuelve a empezar el contador de cero y no vas a tener tantas vacaciones, ¿verdad? Tía, pero estaría rodeada de canguros. Pero luego vi que los vuelos cuestan dos mil euros y no los tengo. Y dijiste, bueno, pues ya sí, es otro día. Sí. Además, empalmarías con otra vez verano. O sea, te irías y seguiría el verano. Sería increíble. Pero me lo planteé muy serio, ¿eh? Yo de repente escribí a mi amiga Marcela, que iba dos meses ahí en Sidney, y yo... A ver, ¿cómo hago esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, por favor? Ayúdame a pasar las fronteras de... Porque tremendas son fronteras, ¿eh? Ahí no te puedes llevar el jamoncito ibérico. Ya. Que tampoco lo comprarías, pero... Tu raviolis de acentado tampoco... Mi raviolis, yo no sé, la verdad. Y que te iba a decir, yo una cosa que no soporto de la vuelta al cole... Bueno, digo la vuelta al cole, como si tuviera tres años. Sí, vuelta a oficina, vuelta a la universidad. La vuelta a tu vida, de mierda. Es llegar y escuchar los veranos ajenos de todo el mundo. O sea, yo de verdad que me lo planteo y digo, a ver, tú. Has cogido 42 vuelos que los he contado. ¿Cómo puede ser si sé que no cobras tanto? O sea, ¿con qué traficas? Y yo, o sea, yo tengo el morro de que escribo a gente que no conozco por DM. Porque veo que han viajado mucho. Y les escribo y les digo, ¿cómo has viajado tanto? Estaba siendo una stalker un día más. Claro, la gente se queda como un poco así. Pero sí, o sea, ¿cómo puede ser que yo... Joder, que yo trabajo cada día ocho horas. Y yo no me puedo ir. Sí, no me salen las tablas de multiplicar. No. Bueno, a ver, también te digo, eso es muy turbio si te pasa estando en el mismo puesto de trabajo. Si tus compañeros de tu empresa están haciendo viajazos, cuidado. Cuidado donde están esos sugar daddies y esas sugar mamis. Pues no sé, que me la presenten. O sea, yo le lavo los pies a quien haga faltas y luego puedo viajar por todo el mundo. ¿Tú no lamerías pies por tal de viajar por todo el mundo? No. ¿No? No. Pero no os pides que estén bien. O sea, no que estén guarros. Es que me da mucho asco. Pero tienes dos meses de vacaciones. Ay, necesito consultarlo con la almohada. Hablando de septiembre. Sí, nuevo año. Nuevo año. ¿Es nuevo año? Para ti que es más nuevo año. Para mí es nuevo año, septiembre. Hay dos tipos de agendas. Sí, sí. Yo compro la agenda escolar y la seguiré comprando hasta que tenga 97 años. Es que realmente mis propósitos empiezan en septiembre, no en enero. ¿Cuáles son? Ser influencer. Ganar dinero. Sí. Salud mental. Salud mental, ¿sabes qué? Muy bien. Yo fui a mi productora, nuestros dos productores, y le dije, oye, mira, que tengo la cabeza pa' cuenca. Tú sé que vas a una psicóloga, me la pasas, y me paso su número, y ha agendado. Por primera vez en mi vida voy a ir a un psicólogo. Muy bien, pues a partir de ahora el podcast igual va mejor también, porque si la cabeza está bien... Pero es que lo mejor de todo es que hoy le digo, oye, que me toca tal día, tal hora, y me dice, coño, pues si yo sé la de antes. Ostras, bueno, pues súper bien. Sí, amigas para siempre. Amigas para siempre, muy bien. ¿Cuáles son tus propósitos, Paula? Mil propósitos. Bueno, el primero no lo digo porque es un poco difícil dejar de procrastinar. O sea, si consigues esto, Paula, o sea, te doy un beso en el pie. Bésalo. Y el segundo es dar órdenes claras por email. O sea, ser clara en email. Bueno, y en el email. Y sí, en email y no en email, porque yo me doy cuenta que todo lo pido como si estuviera pidiendo que me perdonen la vida, o como lo siento, perdona, disculpa, bueno, o cuando... No se me da bien dar órdenes, vaya. Entonces, quiero mejorar eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues no lo sé. Hoy he sido seca en un correo. ¿Has sido seca? ¿Y cómo te sientes al respecto? Bien, pero he de decir que dos minutos después de mandarlo me sentía mal, ¿sabes? Digo, ostras, le pongo un emoji. Porque me siento mal cuando pongo a pedir favores, pero que no son favores, son cosas que me tienen que hacer porque, o sea, es que es mi trabajo. Entonces, bueno, pues ahí vamos. Yo le mando stickers de monitos, como que así, a mi jefe. ¿Y tu jefe qué dice? Pues no, contesta. Obviamente. El jefe está en plan, está loca. A ver si la echamos ya. No encuentran formas. Ojalá te echen, tía, que así tienes paro. Ojalá me echen. Pero es que sale caro, ¿no? No lo sé, nunca me han echado. No, pero sale caro, o sea, bueno, me refiero, que te echen es que sales ganando. Porque pasarías a trabajar en la empresa más grande de España y entonces no... La empresa más grande de España es el paro, es un chiste muy malo, tía. No, no te has... Pensaba que lo habías pillado al momento, pero... Tengo 45 años que ahora hablo... No, no. Bueno, pues yo parece ser que sí. El caso es que no, no te van a echar. Es hacerte un favor. Así que nada. Un día más, sin poder irme a Australia. Igual es el momento de mandar los mails sin stickers. Sí. Vamos a seguir con los propósitos de la gente. ¿Qué propone la gente cuando empieza el año? Pues no lo sé, no se lo pregunto. Uy, pues yo sí, porque... ¿Has hecho un estudio? Vaya, bueno, es que no hay que hacer un estudio. Bueno, la gente que pide fortuna. No, la gente lo que quiere es amuntarse al gimnasio. ¿Tú has visto las cosas que hay en el gimnasio? Bueno, sí, justamente hoy en el curro hablaban de... Ay, tengo que volver... ¿Qué dices? Vete a correr por la calle. O sea, es que yo el concepto gimnasio no lo entiendo. O sea, perdón, se me van a echar encima los señores. Yo voy al gimnasio. Ya, es verdad, pero hace poco, ¿no? Sí, pero cuéntame. Es encerrarse en un sitio o hacer deporte. La verdad es que sí, no vamos a negarlo. Mi imagen de ir al gimnasio es como un hámster en una bolita, ¿sabes? Así. Sí. Pero si tienes todo el mundo para correr, pero que Barcelona tiene 7 kilómetros de punta a punta, me lo he inventado, no sé cuántos kilómetros tiene. Pero que... Más, sí, tiene más, pero... Pero que tienes mucha para correr. Sí. ¿Para que tengas una cinta? Lo que pasa es que estás ahí corriendo y tragando bien de CO2. Bueno, y en el gimnasio estás tragándote el sudor de todas las abuelas y los señores. O sea, no sé qué es mejor. También es verdad. Pero bueno, sí, yo voy al gimnasio. ¿Y lo disfrutas? Voy, sí. Yo me quiero apuntar a voleibol. Cuéntame. ¿Y eso? Pues no sé, tía. ¿Estás viendo anime últimamente? Es que me comentan por aquí que nos faltan 10 minutos de podcast. ¿Perdona? Sí. Bueno, pues da igual, no te voy a explicar el por qué. ¿Qué te iba a decir? No, ahora yo lo quiero saber. ¿Estás preparada para el frío? ¿Para qué? ¿Para el frío? No vamos a tener frío. Que no vamos a tener frío, pero si ayer estaba cayendo la de Santo Cristo aquí en Barcelona. Que no va a haber frío. Si España se va a volver un clima tropical, me lo han comentado hoy en el curro. Y como... Fuente elbética. Y como... No, yo creo... Yo es que creo que no va a hacer frío, de verdad. ¿Que no va a hacer frío? Ahora mismo estoy sudando. Lo estoy pasando mal. Estoy chorreando. Y creo que voy a estar así hasta que grabemos todos los podcasts. Uy. Uy, qué bien. Me están bajando. Ay, te acaban de poner el aire, ¿no? ¿Qué viene? Aquí lo de perros anchos. Nosotros pasamos con los cojones. Uy, a mí me falta dinero. No sé, a ver si me hacen gasto también a mí. Venga, ya tiene nada. Mira, que el otro día vi una influencer que subió en Instagram. Subí Zoom y la gente le empezó a dar dinero. O sea, porque yo no soy esta persona. Y la gente le empezó a hacer vizu. Sí, o sea... Tiene mucha cara. Tiene cinco eurillos y esas cosas, pero... Ah, pues voy a pedir yo también. Oye, ¿hacemos una cuenta? Bueno, no. ¿Una cuenta de qué? Cada una la suya. Pues si no subes una mierda en tu cuenta de Instagram, Paula. Es verdad. Perdón. Bueno, nos quedan diez minutos. Pues venga, vamos allá con las dinámicas. Porque, como hemos estado hablando de la vuelta al cole, yo quiero hacer un top de papelería en tu vida. Yo no sé si lo he comentado en otro episodio, pero yo tengo un problema de adicción con la papelería. O sea, me encanta todo lo que tenga que ver con el universo, subrayadores, post-its. Disfrutas el abacus. Disfruto el abacus y disfruto de los TikToks de la gente que tiene 87 bolígrafos. ¿Por qué necesitas 87 bolígrafos? No lo sé, pero los tienen todos ordenados por color. Formando el arco iris y me da un placer visual. De verdad, yo no sé si soy la única que le pasa esto, pero me encanta cómo toman los apuntes. El otro día vi una foto que era apuntes, el petróleo, ¿vale? Y ponían post-its de gatitos. ¿Qué tiene que ver los gatitos con el petróleo? Absolutamente nada. O sea, la cuenta del periodo. Pero era un... ¿Qué? Eran unos apuntes de una chica que hablaba del petróleo. Sobre el petróleo, vale, vale. Y ponía todo de post-its de gatitos, que no tiene nada que ver los gatitos con el petróleo. Pero quedaban unos apuntes. La OPEC. Arabia Saudí es los grandes... ¿Sabes? Y un gatito. Arabia Saudí es uno de los grandes exportadores de... Otro gatito. Por culpa del petróleo, el mundo va como... Y todo de gatitos, ¿no? La crisis de las guerras, bombas... No sé, me encantaba. Y todo muy bien puesto. Todo en colores pastel, haciendo lettering. ¿Tú sabes hacer lettering? Tengo cara de saber hacer lettering. Sí, porque eres... Tía, pero si no, tengo... ¿Sabes dibujar? Bueno, pero no tengo paciencia para el lettering. El lettering es como un arte supremo. O sea, es como gente que hace cosas con curvaturas increíbles. No me pasa. Ay, yo creo que sí. A mí, o sea, a mí es verdad que me encanta la papelería. Sí. Y ver colores y ver formas y tal. Pero es que soy tan desastre que yo nunca he llevado estuche. O sea, nunca. Es verdad, lo confirmo. Cuando trabajábamos juntas siempre me decían, Paula, ¿me dejas un boli? Paula, ¿me dejas un boli? Es curioso que la diseñadora y la que siempre está dibujando y pintando... Bueno, es que, Paula, tú hablas de apuntes externos, pero tú cómo tenías el calendario y la organización. O sea, yo en mi vida he visto tantos colores en una página. Sí. Era... Eso era. Y bien mi calendario era como... Una experiencia inmersiva. Sí, sí, total. Eso, ir al mando, lo mismo. Sí, de mi top 5. De tu top. Vale, yo he puesto en el top 1, pero lo he hecho más enfocado a la oficina, ¿vale? Vale. Porque... Eso es específico, tu top. Sí. Top 1, para mí es la grapadora. ¿Quién tiene una grapadora en...? ¿Pero tú qué haces con una grapadora? ¿Quién tiene una grapadora...? Ahora entiendo por qué no grapas los guiones. ¡Ah, pero si no tienes grapado! Claro que los grapo, pero si los quito a Marina. Quien tiene una grapadora en la oficina es el puto amo y es el que manda. Es el puto amo, la puta ama, me da igual. Yo voy con la grapadora al trabajo, aquí manda mi... O sea, hay un submundo, papelería, que yo no conozco, de jerarquías. Para mí, sí. Pues en la jerarquía de la papelería, grapadora top 1. O sea, el macho alfa... Quien esté conectando el podcast en este minuto va a decir, vaya dos gilipollas. Pero bueno, es lo que somos, así que para adelante. Es lo que hay. Segundo, Tipex. O sea, yo sin el Tipex no funciono. A mí esto de tachar, lo siento, pero no. Tipex. Pero, o sea, desecuado. El Tipex, que por cierto, es una marca, pero bueno, para borrar el boli, que quedas en blanco. Tipex. Top 3, boli big. Joder, que nos paguen, que no tenemos sponsor. Ay, es verdad, por favor, no tenemos ningún sponsor. Los bolis big, de verdad. Pues estamos buscando, os voy a colocar, mira, seas quien seas, me tatúo la marca aquí en la frente, pero por favor. Pues los bolis big, genial, o sea, me encantan. Sí, sí, increíbles. Post-its. Los post-its, cuanto más mejor. Ay, yo me he aficionado a los post-its, es verdad. O sea, tengo como mi ordenador, que ya no ves la pantalla, porque me he aficionado. Sabes que los ordenadores tienen post-its digitales. Bueno, vamos a seguir, porque de verdad. ¿Y tú qué más tienes en este top? Yo es que no tengo ni un top, o sea. ¿Qué has puesto? A mí me gustan mucho las agendas. O sea, a mí me encanta ir en septiembre a mi centro comercial de confianza, entrar en la casa del libro o la que sea y ponerme a mirar agendas. ¿Qué pasa? Porque comprar es una papelería de local. No, venga, vamos a comprar aquí. Vea el capitalismo. No, entonces, yo voy a mirar agendas y es como algo que me da mucho placer. Ver si tienen pegatinas, ver si tienen como propósitos, ver si tienen cumpleaños de gente famosa que no sé quién coño es. Pero a mí estas cosas me dan disfrute. Sonríale a la vida a las frases. Uy, con frases ya, si es que he tenido agendas Mr. Wonderful, así, yo. Bueno, como siempre, criticando lo que no nos gusta. Hombre, claro. Lo que nos gusta, en verdad. Lo que nos gusta. Total, que luego, y es como mi propósito, ser una persona organizada y tener una agenda. Me dura dos días la agenda. O sea, la agenda al día 2 ya se la he dado a mi madre, como regalo de cumpleaños. Toma, mamá. Sí. Bueno, sí. Y luego, me encanta el pegamento. O sea, no para snifar, no estoy hablando de drogas, ¿eh? O sea, bueno, a ver, a ver, ¿y el pegamento lo utilizas? La grapadora no, pero el pegamento sí. Tía, sí. A mí me gusta el pegamento. Porque eres muy harta a tag. ¿Qué haces con el pegamento? No sé, cojo un papel y lo pego. Es mi manera de desestresarme. Me utilizo el pegamento todos los años que llevo trabajando, creo. No saco mi mochila y saco pegamento en vez de bolis. Pero sí, hay pegamento por la zona. Me gusta como ponérmelo en los dedos, hacer así. Ah, pero eso es la cola blanca. No es lo mismo. No. A ver, yo no cojo... El pegamento es la barra, la típica barra. Sí, ¿eh? Ah, vale. La barra. Sí. Me da mucho gustito tocarla. Madre mía. Es que si alguien me conecta ahora, de verdad. O sea, ¿de qué coño estamos hablando? Madre mía. O sea, ahora no estamos bien. No, tía. Pero no pasa nada. Pero por eso estamos aquí, ¿no? Sí, para que eres psicólogo, si podemos tener un podcast donde hablar. Vale, termino. Vale, y última dinámica que quiero hacer yo... Venga. Es hablar de prototipos de gente cuando volvemos de vacaciones. Porque vaya a Cristo. O sea... Yo te los tengo aquí, los tres. Sí, ¿no? Que recuerdo cuando te dije, oye, quiero hablar de la gente, tú dijiste... Yo tengo aquí, hay que hablar. Sí, sí. Es que tengo tres perfiles que son muy claros. Además, los he tenido siempre en todos los trabajos. Cuéntame. El primero, el que va a tope con el gimnasio, que ya lo he comentado antes. Siempre hay alguien en el trabajo que vuelve y empieza... Bueno, ¿eh? Ahora vuelta a la rutina, a comer sano. Puede ser que esta persona sea yo. Y tú con un donete así. Puede ser que... Yo puede ser que me esté transformando ahora esta persona, pero sí, con el donete, obviamente, siempre. Luego, segunda persona. Persona ansiosa que quería volver al trabajo porque se aburría. Yo también lo tengo apuntado. De estas hay muchas. Hay muchísima gente. Un minuto o es que eres tú, Paul, también. Ah, ¿ves? Nuestro productor es esta persona. O sea, ¿qué os pasa? Yo justamente hoy estaba volviendo y... Bueno, perdona. Estaba yendo al trabajo por primera vez a la oficina porque hemos estado de teletrabajo todo el mes. Y estaba yo andando con una compi y digo, guau, tío, qué pereza volver a la oficina que encima está en Cancún. O sea, ¿a quién coño se le ocurre meter una oficina donde la medida de edad es de 99 años en un descampado donde no hay nada? Total, yo con mis tres aviones y mi tuk-tuk llego a la oficina y yo, guau, es que qué coñazo, no sé qué, volver aquí. Y salta la otra y dice, pues yo la verdad es que el teletrabajo me sienta fatal y tenía muchísimas ganas de volver a la oficina. Y yo, sí, estás loca. No vas a ser mi amiga. Es broma, sí que es mi amiga. Vale, iba a decir, guau, es que yo el teletrabajo le estoy empezando a coger un coche. Pero, ¿qué dices? Es increíble. Puedes trabajar desde Kuala Lumpur o desde... Casa de tus abuelos. Trabajaciones, Sara, recuérdalo. Trabajaciones. Y última persona, que esta es la persona que odio más. Y es la persona que se coge vacaciones en septiembre. Esa persona que te suelta. ¡Ahora me toca a mí! ¡Venga, ahora que habéis vuelto todos! Me voy a coger el hotel que está súper barato, tal. ¡Ojalá te llueva, hijo de la gran puta! ¡Ojalá te llueva! Que yo el miércoles me voy de vacaciones. Espero que no me llueva. Pero si tú has dicho que ya te has ido de vacaciones. ¡Que me voy cuatro días! Eso no son vacaciones. Que claro, son vacaciones. 4 a 4. Coger horas extras. ¿Qué tenías ahí? ¿Seis días? Sí. Bueno, que te llueva a hacerla. No es broma. Y hasta aquí el podcast. Oye, pero que también quería comentar a otras personas. Sí, yo odio a las personas que llegan y están como todo el mes de septiembre quejándose. En plan, guau, tío, es que en vacaciones te viven mucho mejor. Este eres tú. Sí. Pero luego... Oye, si lo hago yo, puedo. Si lo hacen las otras personas, me toca el coño. Porque entonces me desestabilizan. Suele pasar. Porque digo, es que yo también. Yo tampoco quiero estar aquí, pero me toca. Entonces necesito energía positiva. Tenemos que ir acabando, Sara. Vale. ¿Y la otra persona? Ah, no, ya está. ¿Y ya está? Sí. Muy bien. Pues nada, hasta aquí nuestra... Ah, no, espera. Y aquel con el que no te llevas y te empieza a contar el verano. O sea, ¿quién eres tú, Paki? No sé quién eres. Eres el de Recursos Humanos, que me acabo de cruzar contigo en el ascensor por primera vez después de dos años y me empiezas a contar que te has estado en Marbella. ¿Cómo te llamas? Esto te ha pasado de verdad. Te ha pasado esta mañana. No. Pero me ha pasado alguna vez. Ostras, un saludo al de Recursos Humanos que hay de Marbella. Bueno, pues hasta aquí el podcast. Pero de todas formas, nada, que os queremos muchísimo a todos. Lo sé, pero los que os vais de vacaciones en septiembre... A mí no me lo contéis. Y los que habéis pillado un montón de aviones, decirme cómo. Cambio climático. Yo vendo bragas, te lo juro. O sea, vendo lo que haga falta. Cambio climático. Cambio climático. Hombre, es que contamina mucho. Pero yo he cogido aviones. Pero bueno... Pues si te has cogido un montón este verano. Si tú te has ido, te has recorrido España. Y lo que no es España. Que pague con ello la Kylie Jenner. Que se coge... No, la que coge más aviones en el mundo, ¿sabes quién es? Taylor Swift. Joder, macho. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero sí, yo pensaba que estaba... De vacaciones. O sea, esta persona no salía desde hacía un montón de tiempo. Pero se ha ganado un BMA. Sí, es súper famosa. Vale, porque a partir de... Yo voy a una fiesta, de hecho, que tengo que ir disfrazada de Taylor Swift. Pero hay que cortar ya esto, va. Venga. Sí, voy a ir disfrazada de Taylor Swift. Tienes un poco de pinta de Taylor Swift. Un poco de country. Bueno, chicos, pues hasta aquí nuestro primer episodio. Sí, chiques, chicas, perdón. Sí. Espero que la vuelta al cole, a la universidad, al trabajo, esté siendo lo más llevadera posible. Nada, aquí ya acabamos de arrancar. Si no, siempre podéis mandar a la mierda a vuestros jefes. No va a pasar nada. Que os echen. No os echéis vosotras. Que os echen. Bueno, eso siempre. Así que nada, darle like para poder seguir aquí en esta segunda temporada, que no sabemos cuánto va a durar. Es mentira, sí que no sabemos. Y que acaba de arrancar. Y que acaban de arrancar. Y que vendrán invitadas, invitades. Guau, guau. Es que esta temporada va a ser increíble. O sea, no digo más. Hasta aquí puedo hablar. Hasta aquí puedo hablar. Así que nada, seguidnos en Código Nuevo en YouTube y luego en Spotify. Es lo que hay. TikTok. Vamos a decirlo otra vez todo. Vale. Los lunes en YouTube a las 5 de la tarde. Y los miércoles a las 5 de la tarde en Spotify. Somos es lo que hay. Coño, no me digas. Y es lo que hay podcast en TikTok. Ahora sí. Vale, pues nada. Ya está, ¿no? Hasta aquí. Ya está. Me quiero ir a mi casa, Sara. Que os den por culo. Adiós. Como se nota. Lo que hay. Eos no que hay. Bien. Comenta.